Música Investigando un poquito acerca de tus orígenes, di con una información que al menos yo desconocía y es que eres hija de una persona que también participaba de la política o ha participado de la política. ¿En qué medida entiendes, para empezar por el principio, que eso influyó en que te dedicaras a los asuntos que hoy te dedicas? Bueno, definitivamente influyó de una manera muy directa. Yo crecí en un hogar donde la política integraba a la familia. Lo que tradicionalmente pasa es que los políticos se alejan mucho de su familia por las responsabilidades, por lo que significa una campaña electoral. En mi caso, mi papá, que era el líder político de mi familia, y mi madre, que tenía un activismo social muy importante, pues de repente los mítines, las caravanas, el casa a casa, era una actividad familiar. Y yo crecí con ese amor por la política, por el servicio, por hacer cosas por los demás. Y sirvió para elegir la carrera que estudié. O sea, yo estudié para ser abogada porque quería ser política. O sea, que desde mi formación, desde mi crianza, y desde los valores que mis padres me inculcaron, evidentemente eso marcó lo que sería mi decisión, ya luego de terminar la universidad, de dedicarme a hacer una política activa y militar, de manera ya como adulta en la organización política en la cual inicié. Quizás una pregunta de rigor es si sentiste también el machismo en la política a lo interno del Congreso. Claro, innegablemente. Y eso se siente desde que una mujer toma el turno en el hemiciclo. Es muy diferente cuando un hombre habla a cuando una mujer habla. Cuando las mujeres hablaban, las diputadas, comenzaban las conversaciones simultáneas. La falta de atención a las cosas que decían en sus discursos era muy notoria. Y además en las comisiones de mayor peso o de relevancia en el Congreso, generalmente no eran presididas por mujeres. A pesar de que las que dirigían las mujeres generalmente eran la Comisión de Educación, la Comisión de Niñez, la Comisión de Seguridad Social, todos esos temas que tradicionalmente son vinculados a lo femenino. y claro, eso se evidenciaba el machismo, que es todavía una lógica con la que aún funciona el Congreso. Pero debo decir que al margen de todo esto, que es natural, que tradicionalmente hemos vivido, el pasado proceso electoral permitió que más mujeres llegaran al Congreso en el 2016, el porcentaje más alto en la historia, bajamos un poquito ahora en 2020. Y a pesar de que muchos critican que quizás la representación no es una representación sustantiva de las mujeres que buscan reivindicaciones, yo debo destacar que el número importa. Y cuando las mujeres se unificaban por causas, las diputadas en Congreso, la presencia se sentía y la presión se sentía. Y eso lo vivimos con la ley de partido para lograr el equilibrio de género, que fue una discusión muy importante y a mí la verdad que me llena de mucha satisfacción el haber estado en un espacio de mucha incidencia para lograr. Yo de verdad me sentía como una activista en el Congreso, realmente. Yo lo que aprendí en las calles, en el partido, en la militancia política y social, yo lo trasladé al Congreso y logramos articular interesantes iniciativas colectivas con las mujeres y los jóvenes, precisamente aprovechando de que si uníamos los aspectos que verdaderamente nos podían unificar como partido, a pesar de las diferencias, logramos impulsar los temas. Así que, a pesar del machismo, yo creo que se avanzó en el pasado proceso de la legislatura y todo ese periodo electoral y ayudamos a que la presencia de las mujeres se sintiera con más fuerza. Vamos a hablar de la presencia de las mujeres y cómo se sintió y cómo se tradujo en ciertos proyectos e iniciativas y también acerca de tu labor legislativa, pero no sin antes preguntarte si esa percepción, esa sensación, esa realidad de cómo se siente el machismo en el Congreso, desde tu escaño en el Congreso, si ha mutado llegando al gobierno, si en el gobierno también se siente el machismo. Bueno, mira, yo creo que quizás desde mi posición, que es una posición de liderazgo, no se siente quizás tanto, porque mis compañeros dentro del gobierno son mis iguales, y entonces ahí quizás mi parámetro no sea el más válido para valorar en el sentido amplio cómo es el impacto del machismo dentro del gobierno. En mi institución, por ejemplo, la mayoría son mujeres, las que lideran las diferentes áreas, las que están en territorio y el personal. Es mayoritariamente mujeres. Quizás eso tendrá mucho que ver sobre mi visión acerca de cómo debe funcionar una institución y además por todo lo que vincula ProSol y una institución social, pero claro, siguen existiendo desafíos. Y eso se ve, inmediatamente tenemos una referencia de cuántas mujeres y cuántos hombres hay en el gabinete. Yo no lo vinculo tanto a un tema de machismo, sino que tiene mucho que ver con el rol de las mujeres en los partidos políticos, porque cuando un gobierno, un nuevo partido gana, generalmente quien trabaja en la campaña, ciertas áreas, es quien ocupa las funciones de gobierno. Eso pasó prácticamente con lo que es el nuevo gobierno. Casi todos los que estuvimos en campaña en un rol terminamos en gobierno en este rol. Entonces el desafío comienza a lo interno de las organizaciones políticas, lograr esa participación más activa y de mayor liderazgo de las mujeres. Mientras estuviste en el Congreso, puntualmente en el año 2017, si no me traiciono a la memoria, impulsaste la prohibición del matrimonio infantil. Pero en esa legislatura no fue posible. Tú que estuviste dentro. ¿Qué fue lo que pasó que un proyecto tan obvio no logró aprobación? Bueno, yo te debo confesar que faltó liderazgo político, simplemente. Nosotros logramos aprobar el Código Civil sin las dispensas que permiten que niñas, o que permitían que niñas menores de edad y niños pudieran casarse con la autorización de sus padres. Se aprobó en el 2017 en la Cámara Baja y luego se envió al Senado. En el Senado perimió, se reintrodujo, en dos ocasiones más la discusión regresó y en el inicio tuvo mucho que ver el liderazgo de la presidenta de la Cámara en ese momento, que impulsó y prácticamente empujó a que el proyecto se aprobara. Luego llegaron unas presidencias de hombres que quizás este no era un tema de prioridad. Y el Ejecutivo no había visto como una prioridad el tema del matrimonio infantil. Inmediatamente el presidente de la República en este nuevo contexto define como uno de los puntos que debe impulsar el gobierno para que el Congreso lo apruebe. Eso cambió todo. Esa es la realidad. Por eso es tan importante la voluntad política que existe desde el Ejecutivo en las decisiones que se toman en el Congreso, porque lo vivimos con la ley de partidos políticos y la ley electoral. El pasado presidente hizo todo lo posible para que esa ley se aprobara. Después de 20 años, estas leyes fueron aprobadas. Entonces, ahí más que nada ya había una conciencia de los legisladores. Había sensibilización ya muy profunda. Nosotros nos pasamos tres años sensibilizando a los diputados, explicando, presentando informes, llevando todas las investigaciones que se habían realizado. Estuvimos con todo el activismo en las calles, en los medios de comunicación. Hicieron campañas importantes. Ya la población comenzó a ver como algo malo el matrimonio cuando era normalizado. Y bueno, no se veía como un problema. Pero logramos que la sociedad entendiera que esto era un problema y que teníamos todos que luchar contra él. Entonces, faltaba esa voluntad política que gracias a eso hoy logramos que sea una realidad. Y que al menos en la normativa con el marco jurídico se prohíba. Y que yo siempre defendí que aunque esto no es la solución del problema, es el inicio, primero, del cambio de cultura. Porque si la legislación lo permitía, era como correcto. Entonces, el mensaje de la misma ley es también educar a la población, diciendo, esto es algo que está prohibido, que no se debe hacer. Y que no vamos a permitir que bajo el amparo del gobierno nuestro, del país, se permitan este tipo de acciones. Cuando estuviste en el Congreso, ¿pudiste constatar que en realidad se reparte dinero para reformar la Constitución, para modificar leyes o para conseguir aprobaciones? Bueno, yo creo que eso siempre es un tema de mucha controversia. Yo no lo pude constatar porque yo creo que nadie se me iba a acercar a ofrecerme dinero porque mi posición siempre fue muy marcada. Pero sí se escuchó, yo puedo decir que era un tema de mucha conversación en pasillo. O sea, siempre se ha hablado. Yo no lo puedo decir que lo vi o que lo viví, pero debo decir que se rumoraba, se conversaba, por lo menos intenciones de este tipo, aunque quizás, yo creo que con los proyectos que vivimos en el secuatrenio, no pudo ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!